¿Cómo están paisanos? Estamos acá en Villa Hesel, estamos en la casa de su fundador Carlos Hesel. Reserva Forestal Pinar del Norte En el corazón de la Reserva Forestal se encuentran el Museo y Archivo Histórico Municipal, Primera Casa del Fundador, el Museo de los Pioneros, Primera Estafeta Postal y el Museo de los Veteranos de Malvinas, Livio Cosiani. Además, adentro del Pinar se puede visitar el Centro Cultural Chalet de Don Carlos, el Taller Municipal de Cerámica y Alfarería, la Asociación Apícola y una pintoresca casa de té ubicada en los antiguos galpones del Pinar. Tiene una superficie de 14 hectáreas y ha sido creada con el fin de protegerlo de la erosión. Tiene una superficie de 0-10 participación. Música El fundador comenzó aquí el extraordinario trabajo de transformación de las 1.648 hectáreas de dunas vivas que adquirió en el año 1931. Música Música El devenir de Villa Gesell está ligado a la figura de su fundador, Carlos Indago Gesell. Comerciante e inventor dedicado a la fabricación y venta de muebles y artículos para bebés, quien para asegurarse la obtención de la materia para su fábrica, decidió plantar un bosque en un amplio campo de médanos en la costa bonaerense sin saber que fundaría una ciudad. Música 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 Bueno, lo que se ve allí de color amarillo es que se usaba las herramientas de Don Carlos. Música Y este tucho negro es el museo de los pioneros. Música Música Carlos Indago Gesell fue el tercer hijo de Anna Wodger y Silvio Gesell, dos inmigrantes alemanes afincados en Buenos Aires a fines del siglo XIX, quienes fundaron la Casa Gesell de venta de artículos para bebés. Música En 1931, a los 40 años de edad, Carlos Gesell comenzó a forestar las dunas que había adquirido el 19 de agosto de ese año sobre la costa atlántica argentina. Era 1.648 hectáreas de arena en movimiento, sin árboles, que Don Carlos compró a Don Eduardo Cerdaro a 22 pesos la hectárea, según conta en su libro de anotaciones diarias. Música El trabajo fue inmenso y durante años lo llamaron el loco de los médanos. En 1937, cuando los árboles eran todavía un sueño y ya separado de Marta, su primera esposa, Carlos Gesell se radica definitivamente en las dunas, en su casa de las cuatro puertas. Música Lo acompañaron en esa soledad dos de sus hijos, Rosmery y Bubi, también Sonia y Dodo, las dos pequeñas hermanas de Don Carlos, y Don Emilia Luther, su compañera del resto de la vida, con quien se casará en 1941. Música ¿Y por qué la hizo con cuatro puertas? La casa fue construida por él mismo en el año 1934, en la cima de un médano, un lugar desértico frente al mar, de la que llama la atención las cuatro puertas, para poder salir, porque el viento llenaba de arena las entradas y hacía asegurarse de tener siempre alguna libre para poder salir sin problemas. La casa está muy bien conservada, hoy museo con fotos y artículos personales de Don Carlos. El entorno que hoy tiene la casa es un bosque importante, logrado por Don Carlos con años de trabajo y búsqueda de la vegetación que crecería sin problemas en la arena. Lo logra con tesón, espíritu de sacrificio y trabajo duro. Este pionero logró un oasis en torno a dicha casa, no solo de pinos, sino de las más variadas especies de eucaliptos, laureles, cañas, etc., que nosotros hoy en día podemos disfrutar. Muy interesante la visita, ideal para pasar el día, ya que hay baños y hay lugar para comer, también para pasear en el bosque. Bueno amigos, no se olviden comentar, compartir y suscribirse para seguir viendo este tipo de contenido. Nos reencontramos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau.